En España hay descubrimientos sensacionales que van a acabar con el paro en España. Claro, mucha gente que está en el paro, en la miseria, en el olvido, en el abandono. Porque la verdad es que no hay una o dos o tres familias. Hay millones de personas, millones, que están en el paro, en el desempleo, en la ruina. Claro, estas personas, realmente, su destino es fatal. Porque generalmente no hay ningún político en toda España, y ya no digo en toda la tierra, que sea capaz de decir en un discurso de elecciones para la candidatura, la presidencia, señores, hay una fórmula, vamos a acabar con el paro. Nos comprometemos a acabar en dos años o tres con todos los parados de España. Todas las personas desempleadas. No se le ocurriría ni en broma. Pero claro, ¿por qué? Porque no hay fórmula. Porque no hay un ser carismático que pueda aventurarse a decir, señores, somos un partido político que estamos dispuestos a luchar por la nación, por la unidad de la nación, contra el desempleo, contra la miseria, contra los pedófilos, contra los criminales, contra los clérigos satánicos, contra los robos y expolios. No hay ninguno. No hay que no se atreven. Lo más que en las elecciones políticas, o en los partidos nuevos políticos, es pues eso, es lo de siempre, la rutina. Es tirarse los trapos unos a otros, es criticarse unos a otros, es desacreditarse unos a otros. Pero eso no lleva a ninguna parte. Eso no lleva a acabar con la miseria. Porque el punto principal de un partido político es acabar con la miseria. Es luchar y acabar con la miseria en España. Pero ¿quién es el valiente que dice, bueno, pues señores, pues mi partido político, pues vamos a acabar con la miseria. Esa es nuestra meta y lo vamos a lograr. Y claro, eso no solamente es fácil decirlo, pero a su vez decir, ¿cómo? ¿Cómo vamos a acabar con la miseria? Ese ya es otro factor que no se atrevería tampoco, porque no tienen fórmulas. O sea, un partido político, un líder político debe tener ideas. Debe ser inteligente, debe ser capaz, debe ser aventurero, debe ser loco, debe ser una persona que está decidida a muerte, a por todas, y a levantar la nación como sea, pero levantarla. Porque si hay una persona, una sola persona, que sea capaz de, con un corazón grande, decir, señores, mi lucha va a ser sacaros de la miseria, como sea, sacaros. Si esa persona aparece, lo hace. ¿Y cómo? Levantando la nación, levantando el corazón de los ánimos, dando ideas, nuevas ideas, y levantar al país. Pero claro, hace falta un ser carismático. En España hay descubrimientos que pueden acabar con el paro. Pero créanme una cosa, no quiere nadie que se acabe con el paro. No quiere nadie sacar descubrimientos molestos. No quiere nadie jugarse el hecho de que uno solo, de estos descubrimientos que yo he mencionado frecuentemente, derrumbe todas las sociedades. ¿La derruma cómo? Pues sencillamente mostrando que todo ha sido una falsería, que todo es una mentira, que ha vivido el mundo mentiras. Y que la realidad es que hay mentes oscuras, mentes satánicas, pero bueno, si están desapareciendo cientos de miles de niños, ¿a dónde cree que van a parar? Sacrificios a los demonios. Si está interviniendo el gobierno de Donald Trump y otros para arrestar y encarcelar a montones de pedófilos, de criminales, satanistas, ¿pero qué se cree? Las sectas satánicas han proliferado como hongos. O sea, hay cientos de millones de personas. Pero ¿qué se cree que desaparecen anualmente millones de niños y mujeres? Y nadie se preocupa. Que no haya un medio de comunicación que diga, señor, vamos a hacer una investigación a fondo y vamos a ver estos niños donde han ido a parar, hombre. Que no se puede borrar del mapa. Millones de niños y niñas anualmente. Y quedarse tan tranquilo. Y decir, bueno, pues mira, cosas del... ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo es eso, hombre? Eso era lo mismo que los campos de exterminos nazis en Alemania. Ah, desaparecían millones de judíos, iban a los campos de exterminos y nadie sabía nada. Pero es tan idiota la gente, hombre. Nadie sabía nada. Estaban dando todos los días discursos, Hitler, Heinrich Himmler, vamos a acabar con los judíos, vamos a exterminarlos todos de España y de Europa, de Alemania. Y nadie se enteraba. Y al lado de cada ciudad de Alemania había un campo de exterminio. Y en Polonia más. Bueno, pero es que la gente está idiota o se hace el idiota. En España, pues, en semejante es lo mismo. Es que en ningún partido político se le ocurre decir una idea. Es decir, señores, desaparecen en España y en otros países millones de niños. Vamos a ver con nuestro partido político, vamos a ver la posibilidad de controlar políticos, jueces, policías. Y vamos a sacar de raíz a ver de dónde van a parar los niños. Ninguno se ha oído alguna vez en un partido político que haya hecho alusión de que en nuestro partido vamos a acabar con... Nada. Ni mención. Yo tengo ideas. Yo tengo, desde colmientos, proyectos, que acaban con el paro. Claro que lo acabo. Pero, 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 de radical. Porque, de hecho, la estructura de España, con las nuevas carreteras, nuevos aeropuertos, vías de comunicación, bueno, pues, polígonos industriales terminados, nuevos, bueno, está esperando España la atracción de cientos de millones de turistas. Y cientos de millones de turistas resulta que acaban con el paro. Porque, claro, la invasión turística da puestos de trabajo a la construcción, a ingenieros, maestros, de idiomas, para médicos, para, bueno, un boom increíble. Que en pocos meses, en pocos años, empiezan a fluir trabajo, dinero, y todo su piso, su casa, su coche, y sencillamente su seguridad y su vejez. Pero de verdad quieren. No lo crean, hombre. Eso no lo crean. Como de, como, bueno, los descubrimientos arqueológicos son patrimonios de la raza humana. Patrimonios no de unas personas privadas, ni una organización, ni un ayuntamiento, ni del clero, ni nada, nada. Lo que haya en España es de los españoles. Ojo. Da igual donde esté. Usted, los emplazamientos arqueológicos de España, por decir, del mundo, pertenecen a los españoles. Usted está viendo un emplazamiento arqueológico. Lo que es inconcebible, que es lo que han hecho siempre, es que cualquier emplazamiento arqueológico usted no puede tocar ni venir a... Pero eso sí, la iglesia pone sus tenderectos, sus capillas, sus ermitas, sus cruceros, sus monasterios, en medio del lugar arqueológico, y nadie dice nada. Pero usted vaya a oscultar una roca. A ver si le dejan. Ni hablar. Ahora, eso sí, desparramar y destruir todo, eso sí, por la iglesia, lo que ha hecho siempre, cuando entraba en la iglesia, en las bibliotecas, en la invasión, en el Nuevo Mundo, en Arabia, en la cruzada, quemaba todo lo que había en las bibliotecas, en los museos, lo quemaba todo. y lo sigue haciendo, claro. Claro, pues, España, hay descubrimientos que van a acabar con el paro. Usted se imagina, hay una nave de Salomón que está cargada de oro. Esa nave es de los españoles. ¿Pertenece al patrimonio de los españoles, señores? ¿Beneficios para los españoles? Si los españoles están millones, cinco millones, seis millones de parados, pues, señores, la lógica es que, bueno, aquí hay una nave que hay oro, de Salomón. Eso no es de la arqueología, ni de la UNESCO, que la UNESCO ha hecho destruir miles de esqueletos gigantes, destruir esqueletos gigantes con cabeza volada, esconder en cajas todos los instrumentos antiguos con microchip, de hace miles de años. Bueno, es ocultar y encontrar lo que hay y taparlo. O sea, es ir en contra de la raza humana y de los intereses de la humanidad. Lo mismo que las religiones, ha hecho lo mismo, apoyándose unos a otros para que la gente siga en la edad media, en la edad del cunantismo, en la edad de la ignorancia y los siguen vistiéndose con capuchones en Semana Santa, vestidos, los capuchones esos son de los satanistas, de las cabezas sobradas, de los demonios. Y van tan tranquilos, tan felices, vestidos de demonios. La gente en procesiones y en rituales pero bueno, que la gente está tan anormal, no se dan cuenta de nada. Claro, yo aparezco en escena y claro, hay descubrimientos que bueno, todo está preparado en España para atraer millones de turistas. Pero claro, soy un personaje muy, muy, muy molesto. Soy molesto porque claro, ahora resulta que la religión dice oye, que el negocio de la religión se nos va con este tío. Oye, que este tío saca un gigante y como tenemos gigantes debajo de las catedrales nuestras, debajo de los monasterios, de la ermita y tal, este tío nos desbarata todo porque demuestra que los hijos de los demonios han sido objeto de adoración nuestra. O sea, este va por todas. Y luego los reyes que van en relación con la nubeza dicen lo mismo, que bueno, si cae la religión caemos nosotros también. Y los políticos que subvencionan a la religión dicen oye, estos son nuestros mejores aliados para las potaciones. Si estos caen, caemos todos. O sea, en efecto de uno caen todos. Y claro, entonces existe el problema de que estos descubrimientos son muy muy molestos como yo lo soy para muchas organizaciones. Lo cual hacen impedimentos, control en los medios de comunicación para que Alberto no se ni se mencione. Bajo ningún concepto, bajo venas de muerte. O sea, asesinan al que lo diga. Créanme lo que no es exageración. El que en una emisión televisiva llegando a millones de personas diga, Alberto Garosa ha descubierto los gigantes de Roca su final de su carrera y la televisión la cortan. En ese momento hay problemas, juicios y le quitan los permisos, las licencias. Mira lo que pasó con Antena 3 si no me creen. Pero si eso está a la par del día. Un contrato ante notario para saber si saca Juan de Centro Roca pero el contrato y con las tarjetas de visita tengo los certificados de las cartas certificadas las relaciones con Antena 3 para sacar gigantes lo abortaron y silencio. Usted vaya a Antena 3 haga la prueba cualquier español oiga este contrato con este señor en lugares arqueológicos de España ha encontrado gigantes y usted le hizo un contrato luego no lo quisieron realizar y no hablaron más con él y prohibieron hablar con él. Eso háblenlo con Antena 3 a ver si le responden. Hagan lo mismo con la cueva de Hércules de Toledo digá, bueno, el ayuntamiento le pidió información a Alberto Garosa donde había una de las entradas de la cueva de Hércules él dijo un lugar Callejón de San Genés 3 y automáticamente amenazaron y echaron a todos los vecinos de allí a la fuerza amenazaron a sus abogados le avanzaron a él y pidieron millones de euros al Estado Español para tapar todos los túneles de la cueva de Hércules que uno va a la cueva de Hércules en el Callejón de San Genés inténtelo vaya vaya a un periódico de Toledo a Radio Televisión Española que hacía la mancha vaya diga, oye ¿por qué esto no se hizo público? porque no le responderán le digo que en el momento que usted diga Alberto se saltan como vamos como un cohete no, no, no no, no terror el terror de la Inquisición existente hoy en día y claro vaya a cualquier periódico de Toledo diga lo mismo ¿verá que cambian el cordón no, no, mire no, ese no nervioso no, no, no mire pero bueno ¿en qué mundo están viviendo la gente? ¿y 6 millones de parados? no hay lugar para acabar claro que lo hay y acabo con 6 con 12 millones de parados y da igual que yo fuera un partido político yo fuera un líder político haría lo mismo no me dieran licencia no me prohibían me prohibían todos bueno, me buscarían las vueltas no pasó con Juan Ignacio Blanco con la niña Alcácer le arruinaron la vida la carrera los clientes le enfermaron esa gente son demoníacos el mundo está gobernado por demonios pero gracias a Dios hemos llegado a un tiempo final en que las cosas van a invertirse llegará el momento en que todas las televisiones del mundo me pidan por favor que hablen ellas y seré y no es lo que yo busco será un tipo de venganza fría seré el personaje mejor pagado de la historia de los medios televisivos no es que lo busque pero van a pagar el ahora haber cerrado las puertas cuando luego los abran y me llame de acuerdo hay que hablarlo pero van a pagarme ahora lo que yo diga por unos minutos que yo hable con ustedes y lo pagarán seguro bueno, tengo muchos asociados tengo muchos Virtus Pontes o Dalistex que es fantástica esa familia vamos le están haciendo la vida imposible igual ojo en Madrid es una lucha contra demonios como dice la Biblia no luchamos contra carne y sangre sino contra demonios con la sed de la oscuridad en sus lugares celestiales Efesios capítulo 6 versículo 12 sí, sí venceré en la batalla porque tengo aliados ángeles venceré en mi lucha yo y mis guerrilleros y haré rico a toda España pero claro el hacer rico a toda España atrayendo trabajo y industria y bueno y engrandeciendo el país como es lógico sin ser partido político hasta allá verá que se enfrentarán los partidos políticos contra mí porque dirán este tío nos avergüenza a todos este tío resulta que hace así y arregla el problema nacional que no podemos y uniré España de nuevo uniré Cataluña el País Vasco todos querrán ser españoles darán media vuelta y no, no está bien nosotros queremos formar parte de España nada de independencia no porque eso es fácil un día dirán no, no nos hemos equivocado bueno, aquí queremos ser españoles y participar en los beneficios de la grandeza de España que ha creado este hombre gran monarca y como se ve popular en todo el mundo dicen las profecías de gran monarca que será monarca europeo y rey de Israel muy grande todo esto claro esa autoridad única en la historia voy a hacer lo que tengo que hacer acabar con los satanistas con los pedófilos con los criminales asesinos de niños sectas satánicas ocultistas y con los asesinos clérigos satánicos voy a hacer una refriega de caballo que es justo lo están haciendo lo está haciendo Donald Trump lo está haciendo el presidente de Filipinas está arrestando y encarcelando montones de criminales asesinos de niños pedófilos pero ¿dónde cree que van a parar millones de niños anualmente desaparecen y niñas es que la gente no piensa vuelvo a repetir aquello de es que la gente no sabía dónde iban a parar los 6 millones de judíos que desaparecían de sus casas y venían los de la SS y a patades a un tren y a los campos de exterminio cada campo de exterminio de los nazis estaba a la de una ciudad había montones no lo sabían claro llegaron los americanos los aliados y los ingleses y nadie sabía nada uy si nos hubiéramos entrado no sabía nada todos los días dando discurso en la radio y todos los días todos los pueblos las mujeres y decirles voy a acabar con los judíos vamos a acabar con esa raza en toda Europa y nadie sabía nada que va si hubiéramos sabido nadie sabía nada el día anterior habían estado en la Alemania en Berlín un discurso de Goebbels cuando Hitler huyó con Eva Braun Martin Bormann Adolf Eichmann hacia Argentina con dos submarinos con el apoyo del Vaticano pero nada un día antes de entrar los aliados en Berlín los rusos y los americanos habían estado las mujeres y hombres en la calle con fusiles la guerra total y al día siguiente nadie era nazi nadie sabía nada pasará ahora con España pasará acabar con el paro y con la crisis y con los satanistas no satanistas que va no sabíamos si hubiéramos sabido que desaparecen todos los años miles de niños en España o en el mundo millones nadie sabía nada los medios de comunicación no hago eso si hubiéramos sabido lo hubiéramos hecho público pero que hipócritas y que fariseos son lo voy a acabar voy a hacer una refriega única en la historia como gran monarca y voy a acabar con el paro es justo empezar la era del gran monarca por lo grande por arriba acabar con la miseria y la ruina y el caos que han creado aquí ladrones pedófilos y satanistas y lo engrandeceré como una imagen España hacia el mundo entero monarca español gran monarca monarca europeo y rey de Israel eso es muy grande porque aquí como comúnmente se dice bueno pues no solamente monarca en España no arreglar el problema español arreglar el problema del mundo un mundo gobernado por demonios que ya están en sus últimas bocanadas gran monarca rey de Israel un terminator como he dicho en muchos vídeos que va a hacer polvo a muchas organizaciones satanistas de monstruos pedófilos y asesinos de niños esa es la meta del gran monarca por eso voy a hacer rico a España para tener una España modelo para escala mundial y por el mundo entero ver y sacar a la luz pública todos estos criminales asesinos de niños que tanto daño han hecho durante tanto tiempo a la raza humana y ¡Gracias!